Hola amigos, en el episodio de hoy os voy a hablar de estos pilares misteriosos, pilares de luz que salen de la tierra hacia el cielo. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son? Vamos a verlo. Imagina que sales de casa y te encuentras con estos pilares que ves en pantalla. ¿Qué pensarías? ¿Que te van a anducir los aliens? Yo pensaría eso así de primeras. Es muy difícil encontrarlos y fotografiarlos aún más difícil. Pero no son aliens. Es un fenómeno meteorológico, aunque deben cumplirse ciertas condiciones para poder verlo. Las dos condiciones más importantes son que haga mucho frío y que no haga nada de viento. El frío provoca que se formen cristales de hielo en el aire, pero es que además estos cristales deben colocarse de forma paralela a la superficie terrestre. Una vez dispuesto de esta forma no se puede mover, con lo cual no debe haber viento, como hemos mencionado antes. Cuando esto ocurre, la luz de las lámparas de la calle o de las ventanas que salen de las casas se refleja en estos cristales de hielo, haciendo que parezcan pilares de luz. ¡Gracias! 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 A diferencia de las auroras boreales, este fenómeno se puede encontrar en cualquier lugar de nuestro planeta, siempre y cuando se cumplan estas condiciones de frío y de no viento. Bueno chicos, ya habéis visto que este misterio está resuelto. No son aliens abduciendo como puede parecer a la gente, no. Es un fenómeno meteorológico, precioso eso sí. Viendo las imágenes te quedas alucinado. A mí por lo menos me encanta. ¿Vosotros qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. Sí que es verdad que es un fenómeno espectacular. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!